Disruptive 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 Interesante Porque Cuando nosotros Queremos hacer Un tema De análisis De datos Es decir Que queremos ver O saber Que nos están diciendo Los datos Con los que contamos Al hablar De un tema De gobierno De datos Significa que Le vamos a poner Una capa Como de orden A todo este tema De gobernanza Es decir Aprovechando La oportunidad Del foro Que va a estar presente En el evento Mientras vamos a tener Por ejemplo Muy interesante Saber que A veces los datos Son tantos Están tan A lo mejor Regados Que cuando hay Un tema De gobierno De datos No se Se generan Nuevas Este Como Se tienen nuevas Algunas conclusiones Muy interesantes Por ejemplo A veces se piensa Que hay Un cierto Mínimo de clientes Y resulta que hay A veces menos Porque no hay Un tema De gobernanza Correcta Que haga tener Datos únicos Marco En esta Era digital En la que Vaya cualquiera Tenemos La posibilidad De opinar De estar En un tema En los temas De gobierno Que son Pues difíciles De poder Llevar un mensaje De dar la perspectiva Correcta Vaya ¿Cuál sería Como El balance En el que Se encuentra En este año El tema De la conversación Digital Digamos O En el punto En el que Nos encontramos De esta Forma De verse Las cosas Señor Que una pregunta Desde Desde hace Algunos años Ha habido Iniciativas Interesantes En cuanto Tener Tener Datos Digamos Que compartidos Que ese es un problema A veces Interesante Durante mucho tiempo Todas las instituciones Tanto públicas Como privadas Se encargaron De Digamos Aumentar Su cantidad De Su cantidad Dato De Dato De Dato Por El Por El Hecho Operativo O sea Hablando De un Tema De Cualquier Nivel De Gobierno Federal Estatado O Municipal Por El Mecanismo De Operación Con Muchos Datos Buena Lamb Park V V V V V V V V Esp